...para poder, bueno, sacarnos un poco de encima los contenidos que todos los días intentan meternos por donde sea, por la cabeza, por los ojos, por la oreja, por lo que sea desde los bienamados medios hegemónicos de comunicación. Pero bueno, dicho esto, que es algo al pasar, no estaría nada mal empezar a reflexionar un poquito sobre cosas que en tiempos de globalización, en tiempos de tantas cosas que nos tironean para un lado o para el otro siempre son importantes que los abordemos, como es el tema de la identidad, ¿no? Un poco la identidad en líneas generales, pero también la identidad en las manifestaciones artísticas, la identidad en la cultura ¿Qué podemos discurrir sobre esos temas en estos tiempos, Daniel? Bueno, buenos días a todos. Sí, es un tema que siempre es un tema de debate, es un tema en el cual difícilmente nos pongamos realmente de acuerdo, que es, o sea, la pregunta por la identidad ya es un problema grande, ¿no? Porque, ¿idéntico a qué? O sea, la palabra misma nos está llevando a una encerrona, ¿no? Cuando decimos mi identidad. ¿A qué se supone que nos referimos, no? ¿Idénticos a qué soríamos? Hay un poeta francés muy conocido, Rimbaud, que tiene una frase que marca toda su poesía, ¿no es cierto? Que dice, yo soy otro, más o menos la traducción es yo es otro, yo soy otro. Y ahí nos está dando una clave muy interesante, ¿no es cierto? Él, incluso en su propia vida, él fue tal vez el gran poeta de la modernidad, del siglo XX, sin duda, y duró pocos años como poeta, y creo que ya cumpliendo, antes de cumplir los 20 años, se convirtió en un tratante de esclavos, o sea, un comerciante de esclavos en África, y renegó de toda su poesía, que es la poesía fundante de la poesía moderna de Occidente, o sea que, fíjense, ¿no? La identidad de, o sea, ¿quién era Rimbaud? O sea, Rimbaud lo anuncia al decir que yo soy otro, ese poeta también es un tratante de esclavos, y este, el oficio más terrible que se podría tener, ¿no es cierto? Entonces, la identidad es un problema cuando se quiere tener, se la quiere encerrar, se la quiere congelar, coagular, y decir, no, yo soy esto, ¿no? Yo soy... y entonces tener una certeza en el psicoanálisis, como siempre yo hago algunas referencias al doctor Lacan, que me parece para mí uno de los mayores pensadores del siglo XX, Lacan decía en un momento, refiriéndose a este tema, que si yo tengo un paciente, alguien que se cree que es rey, por ejemplo, y no es rey, claro, pero el tipo se cree que es rey, entonces yo tengo una esperanza todavía de curarlo, digamos, de convencerlo de que no es rey, y me tiro a un tratamiento y a conversar con él, y por ahí algo pasa. Ahora, si yo tengo un rey que se cree rey, entonces ese tipo está definitivamente loco, y no tiene cura, ¿no es cierto? Y, bueno, eso pasa con todos, ¿no? Pasa con el artista que se cree artista, pasa con el peronista que se cree peronista, por ejemplo. Es una linda clase esa, una linda clase de personaje, el peronista que se cree peronista. Claro, me acuerdo, por ejemplo, me acuerdo de Rousselot, ¿te acordás de Rousselot con el tema ese cual que fue intendente, creo, no? De Morón, llegó a ser intendente, lo echaron a pantalón por Macri, Gracias a Macri, porque él había aceptado una extraordinaria y leonina licitación para atender caños, cloacas en Morón, pero que parece que eran unos cientos mil dólares en aquella época, era una brutalidad y le costó el puesto. Sí, después se descubrió que le había dado la identidad de un achelo chaqueño a un gran narcotraficante. Bueno, y tomando eso, me acuerdo, me acordé de Rousselot precisamente porque él decía en televisión, me acuerdo de unos reportajes que le hacían, y entonces él siempre decía que él era peronista, peronista. O sea, enfatizaba precisamente eso. Él pertenecía al movimiento peronista, peronista. Entonces, acentuaba de esa manera y cerraba su identidad, ¿no es cierto? La coagulaba, y entonces, claro, ahí aparecen todos los dramas, o sea, todos los movimientos de derecha y demás que decimos que son movimientos identitarios, precisamente, es por eso, porque tienen congelada su idea de identidad y no pueden cambiar y no pueden, entonces ejercen la violencia para que su identidad, digamos, complemente con los cambios inevitables de los tiempos. Entonces, ellos siempre reclaman una, se recuestan en una especie de tradición inviolable, que es como un monumento al cual no se puede agredir con ningún cambio, ¿no? Todo cambio sería una agresión a ese deber ser que está en la historia. O sea, ahí sí es como se desarrolla una especie de mito imposible de abrir, ¿no es cierto? Cuando no está, eso sucede en el arte, sobre todo, es un gran problema. Cuando el artista consolida su identidad y entonces ya no puede cambiar, su obra no puede evolucionar hacia ningún lado. Y ahí, por ejemplo, por eso tenemos a los grandes artistas que siempre tienen una identidad abierta, o sea, sabemos que es Picasso, pero el Picasso azul y rosa, el Picasso cubista, el Picasso de la vuelta al orden, o sea, es un Picasso que va montándose en los tiempos, ¿no? O sea, cabalgar el tiempo, surfear sobre el tiempo, eso es lo que hace, lo hace posible una identidad que no esté cerrada sobre sí misma, ¿no? Es una identidad abierta que te permite cambiar a vos, adaptarte a los tiempos y evolucionar en tu tarea artística. No es muy distinto, y estoy usando palabras que Perón, en cierto modo, también usó en algún momento, ¿no? Es adaptabilidad al tiempo. Perón siempre tuvo cuidado de no cerrar la identidad del peronismo, por ejemplo. Eso estaría de un tipo que entendía algo de arte también. Bueno, él entendía la conducción como un arte. Y entender la conducción como un arte es también entender que es de distintas maneras. Si bien se tiene, hay un hilo que te une a una tradición, que podemos entender en esa tradición, por ejemplo, las tres banderas del peronismo, ¿no es cierto? Las tres banderas del peronismo no pueden ser cambiadas, porque son esenciales en ese sentido. Pero es solamente un punto esencial. No constituyen un cierre de la identidad, de ninguna manera, sino sobre esas tres banderas se trabaja de distintas maneras. Y estoy pensando, por ejemplo, en palabras que se dicen como la socialdemocracia, ¿no? Entonces, el peronismo también es socialdemócrata. O sea, el peronismo tiene todas esas posibilidades. ¿Por qué sobrevive el peronismo como sobrevive? Por ejemplo, como podríamos decir que Picasso, como gran artista, sobrevivió distintos tiempos. Otros artistas no lo pudieron lograr, por ejemplo, porque cerraron su imagen, en el caso de la pintura, cerraron su imagen y quedaron congelados en un momento y no pudieron evolucionar hacia ningún lado. O sea, quedaron presos de su deber ser como artista en su producción imaginaria. Y no pudieron abrirse a los tiempos y no pudieron cambiar. No pudieron ser otro, como diría Rambó. Entonces, pensaba eso. Por ejemplo, hay una poesía, acá tengo anotado más o menos porque no la pude buscar. La verdad, no tengo acceso a internet tan fácil como otros. Pero el poema conjetural de Borges, ¿no? Habla sobre precisamente una crisis identitaria. En el fondo podríamos pensar en eso. Recuerdan, son los últimos minutos de la vida. Es una conjetura, o sea, por eso se llama el poema conjetural. Para mí es de los más grandes poemas de la historia argentina. Pero habla sobre los últimos minutos en la vida de Narciso Laprida, que está perseguido por los montoneros de Aldao y le van a dar muerte en ese mismo momento. Entonces, él ya siente, zumba las balas en la tarde última, ¿no? Ya vienen por él. Y Borges conjetura en ese momento, precisamente, en los últimos minutos de la vida de Narciso Laprida, hay una crisis de identidad. Narciso, yo, entonces ahí es donde anoté estas frases que recuerdo. Los recuerdo sobre todo por el Negro Santana, que es un gran amigo, un gran crítico de arte, que siempre lo dice el poema. Entonces, me quedó en la cabeza. Tengo la versión del Negro Santana. Pero es una buena versión. Para mí vale, ¿no? Yo, Narciso Laprida, un hombre de leyes y de sentencias, mi voz que proclamó la independencia de estas crueles provincias. O sea, ahí Narciso Laprida se pone desde una identidad europea, ¿no? Un hombre de leyes y de sentencias. Habla de las crueles provincias, ¿no? Y la voz de él, que proclamó. O sea, él se pone por encima de su tarea, ¿no? Él es mucho más que esto, que es una porquería, ¿no? Porque dice después, ¿no? A cielo abierto yaceré entre sienas. O sea, se reconoce en ese barrial. O sea, es un destino inmerecido para él. Que era un hombre de leyes y de sentencias. Pero, entonces, ahí es donde aparece la grieta identitaria. Digamos, no está cerrado. Porque el tipo ahí reconoce, dice, pero me endiosa el pecho un júbilo inexplicable. Es sorprendente eso. Me endiosa el pecho un júbilo inexplicable. Por fin me encuentro con mi destino sudamericano. El íntimo cuchillo en la garganta. Y ahí se une esa pertenencia a la ilustración y demás. Lo une con la barbarie. Ahí hay una especie de maridaje, ¿no? Se junta civilización y barbarie. Y él, entonces, reconoce ahí su destino sudamericano. Que él no era un europeo exilado, digamos, con un destino inmerecido. Sino que ese es su destino. Por eso, eso de decir su íntimo cuchillo. El íntimo cuchillo es un cuchillo que le pertenece también. Ese enemigo no es tan enemigo. Es también parte de él. Hay una intimidad con el enemigo que le va a cortar el cuello. Entonces, eso es fantástico. Ahí, entonces, esa es una identidad abierta. Que te permite esto, ¿no? Que te permite la plenitud de la creación. El renunciar. O sea, la identidad cerrada siempre es violenta. Que siempre se ve agredida. Hay alguien afuera que agrede a esto que yo soy una unidad y me viene a agredir. Entonces, ese es mi enemigo y lo tengo que eliminar, ¿no? Esos son los nacionalismos. Las grandes... Y también las oligarquías. Exactamente, también, claro. Ellos se cierran, por supuesto, ¿no? Entonces, ahí tenemos distintas formas identitarias, incluso en el interior de una nación. Entonces, los partidos políticos, ¿no? Los movimientos políticos que se cierran sobre sí mismos. El peronismo, ¿por qué sobrevive en la historia? ¿Por qué surfea sobre la historia argentina? La historia argentina fracasa y vuelve, y lo vuelve a intentar, y vuelve, y gana, y también... Porque se adapta en el tiempo. Porque, claro, porque no tiene una identidad cerrada, nunca es el mismo. Como podríamos decir lo mismo que el gran poeta francés Rimbaud, ¿no? Yo es otro, o sea, el peronismo siempre es otro. O sea, nunca hay... el peronismo es peronista. El peronismo peronista muere inmediatamente, se convierte en un monumento. Entonces, no tenemos más salida. Sabemos todos los que hemos militado, ¿no? Que siempre el que se queda afuera le mide el peronismo al que está en el poder, ¿no? Es una picardía que siempre se hace, ¿no? Entonces, siempre se cuestiona. Me acuerdo cuando empezaban esto, ¿no? Con muchos compañeros nos reuníamos en el bar y medíamos la cantidad de veces que había dicho perón en un discurso. Y resulta que no había dicho perón. Entonces, no, este no es peronista. Decíamos... Y ni hablar de Cristina. No, y Cristina tremenda. Cristina menos, claro. Más que cuando la apuraban a Cristina, decían que no había que mencionar los perones, que había que hacer lo que Perón hubiera hecho. Exactamente, ¿no? Entonces, claro, todas esas cosas, todas esas cuestiones... Por ejemplo, bueno, los peronistas inventamos en esas tertulias de resentimiento sobre esto, intentamos los instrumentos de medición de la peronología, ¿no? El peronómetro. El peronómetro, ¿viste? Que es el gran instrumento. Que, por supuesto, el enemigo del peronismo siempre lo patrocina con gran ahínco, ¿no? Siempre dice, usen, usen el peronómetro, enchúfenle en el peronómetro. ¿No? Siempre, claro, enchufarle el peronómetro, medirle el peronismo a un compañero, eso es una bajeza, ¿no? Es poco peronista, la verdad, así sí vamos a hablar del caso. De acuerdo con la anécdota de Perón con Remorino, que se quejaba que había comunistas. Claro, exactamente. Y que Perón le decía, Remorino, están acá para compensar los fascistas que son ustedes. Muy bueno. Entonces, claro, entonces ese tema de, para concluir un poco, hay una gran oportunidad siempre que abre, que es abrirse a los tiempos y renunciar a la esencia, o sea, renunciar a cerrar la forma en que uno encara los nuevos desafíos. Entonces, siempre hay una novedad, siempre hay algo, esto quiere decir que hay una creación, una parte de creación. ¿Qué quiere decir creación? Algo que no estaba. O sea, el peronismo de los últimos 20 años no estaba antes, no es el peronismo de los tiempos anteriores. Digamos, hay un tiempo mítico en el peronismo fundacional, que siempre decimos, el tiempo fundacional. Ahora nunca es volver a ese tiempo fundacional, no se puede volver, siempre cuando se quiere volver hay una cuestión nostálgica, que se vuelve a un lugar de ruinas, o sea, ese tiempo pasado siempre es de ruinas, o sea, no hay nada, es pura melancolía lo que podemos encontrar ahí. Entonces, la creación, la novedad, siempre está hacia adelante, y si lo que hay hay una historia, está el peso de una historia, hay una mochila con una carga simbólica que tiene el peronismo de la cual nos tenemos que hacer cargo. Pero es un pasado que está vivo. Exactamente. No está tan cristalizado. Ese pasado vivo está hacia adelante, no está hacia atrás. Claro. Hacia atrás hay eso, ¿no? Una tradición, hay algunas deudas que tenemos siempre con ese pasado, pero nada más que eso. Cuanto más liviana está la mochila, mejor podemos avanzar hacia la creación de este nuevo peronismo, que siempre es un desafío y nunca sabemos bien qué es. Entonces, a veces, hoy en día, algunos compañeros lo denominan sarcásticamente o con ánimo de improperios y demás, decir, bueno, es socialdemocracia. Todo está bien, digamos. Tendríamos que ver, ¿no?, qué hay de la necesidad, digamos, en estos tiempos de que las cosas se denominen de esa manera, porque son simplemente palabras. La única verdad es la realidad, como se diría en el peronismo. Entonces hay que ver, después en los tiempos, cuál es la denominación definitiva. Como denominación de emergencia no nos debería molestar ninguna, pero lo que sí es una buena noticia es que haya una nueva denominación. O sea, que si lo llamen de una nueva manera el peronismo, eso es bueno porque estamos en estado creativo, estamos creando, estamos surfeando sobre los tiempos, y nadie sabe bien de qué manera se va a saldar esta nueva etapa del peronismo, que siempre es otra.